¿Qué es Krav Maga? Krav Maga, ¿es así que se llama esta disciplina de defensa personal? Así es, Krav Maga. Krav Maga. Sí. Exacto. Significa combate de contacto, en hebreo. Es un sistema de defensa personal, a diferencia de lo que vendrían a ser las artes marciales, que se inventó específicamente para resolver problemas reales en la calle. Con lo cual, la gran diferencia con arte marcial es que no hay reglas, porque este sistema se trata mucho, se basa mucho en lo que es la reacción natural del ser humano. Pero las herramientas básicas son muy sencillas para tomar una decisión correcta cuando estás en una situación de peligro. Todo tipo de situaciones que nos pueden ocurrir en la calle, que no necesariamente estamos en un gimnasio vestidos con ropa deportiva y todo lo que es comodidad, sino que justamente estás por ahí, estás en un auto y paraste en un semáforo y lamentablemente se acerca una persona sospechosa. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo te invitiste en este mundo de las artes marciales, Ani? Básicamente, gracias a mis padres, primero y antes que nada, y a mis hermanos, porque la idea era que ellos practicaran el judo y yo simplemente me enamoré mirándolos. ¿Todas las edades pueden hacer este crack maldad? Todas las edades, todas las edades. Se arranca desde los cinco años y si quieren, obviamente pasa a ser desde otro lugar, desde más juego. No queremos que los chicos sientan esa cosa de peligro, de estar con miedo. ¿De niños hasta qué edad? No hay edad. ¿O para los abuelos también, no? Totalmente. Totalmente. Porque si yo te digo que una persona, incluso discapacitada o con problemas motrices, lo que fuese, no puede defenderse. Entonces, en realidad lo que estoy diciendo es mentira. Porque lo que yo digo es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de poder aprender a defenderse. Con sus capacidades o con su edad. Tal vez me vas a enseñar un poquito a mí. Estoy operada, obviamente, no me vas a poder agarrar, no te voy a poder agarrar. No, no, tranquila. No me voy a operar, porque ya estoy mejor. ¿Arrancamos a entrenar entonces, Ani? Vamos, dale. Mirá, te voy a mostrar dos técnicas, dos herramientas de ataque básicas, ¿sí? Que nos van a ayudar. La primera va a ser el golpe de palma de mano. La palma abierta. Podemos utilizar esta parte y además los dedos para meterlos a los ojos, ¿no? Generalmente vamos a golpear de esta forma. ¿Sí? Ahí. Esto va a ir a la altura de la nariz, más o menos a las zonas más sensibles de la cara. Eso quería preguntarte. ¿Qué es más sensible, los oídos o la nariz? Ambos son sensibles, son zonas débiles, lo que le llamo zonas débiles. Yo creo que es más efectivo pegarle la nariz a alguien porque causas un lagrimeo instantáneo, quizás hasta sangrado o quizás hasta podés romper un poquito el cartílago. Es un golpe muy sencillo hacia la nariz, de abajo hacia arriba y realmente causas un, como una especie de lagrimeo, un susto en el otro y te da tiempo para... Por ahí se le corre... Claro, exactamente. Entonces... A ver, vos. Yo tengo mucha fuerza y más que todavía sin comer ni nada, pero... ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! La otra herramienta que te quiero dar va a ser una rodilla. Un golpe de rodilla generalmente va a ir hacia la entrepierna. En el hombre es bien básico y es bien fuerte. ¿Sí? Ahí. Y como vamos a trabajar con el target, vamos ahí. ¿Sí? Golpeamos con esta parte, obviamente arriba de lo que vendría a ser la rótula. Y golpeamos a la altura de los genitales. A ver, vamos ahí. Agarra ahí. Y bien, vamos con la otra. A ver. Agarra atrás. Ahí. ¡Eso! ¡Buena! ¡Bien! Fíjate, yo voy con él. Lo vamos a mostrar despacito. Voy con él. Cuando él me tironea, yo voy. No trato de resistir, porque él va a ser más fuerte que yo. Sí. Justamente voy con él, achicó la distancia y voy con el golpe de palma este que dijimos. Y otra rodilla. Una, dos. Tengo la cartera, lo alejo y me voy corriendo. Claro, qué bueno, porque eso de querer desprenderte es lo que va a hacer que él gane sobre vos. Es lo que va a hacer que él gane. Ironear, siempre él va a ser más fuerte. Exacto. Vale. Entonces vos me la querés acá. Y ahí va. Sigo, perfecto. Tuk, rodilla. Y ya. Perfecto. O si no, patada, ¿no? Muy bien. No solamente estamos hablando de ladrones, violencia de género. Sí, también. Una cosa tan importante que ahora mueren, no sé, cuántas mujeres por día, pero son muchísimas en todo el mundo. Y esta disciplina es justamente para esto, ¿no? Para defenderse. Obviamente que esta es una disciplina súper importante para las mujeres. El tema es que tenemos esa cultura rara de preferir la danza a una necesidad real que es la defensa personal. Y no necesariamente en la actividad una se tiene que golpear. Vos viste como no te golpeaste. No. Nada que ver. ¿Tuviste que aplicar una situación límite? Todos los días estoy aplicando el Krav Maga. No porque necesariamente me agarre a trompadas, sino que todos los días estoy haciendo prevención. He tenido situaciones en las cuales justamente tomé la decisión de darle la plata, el celular, la cartera, lo que fuese. Y hubo situaciones en las cuales pude accionar y escaparme. Muchísimas gracias. No, yo voy a venir. Yo soy vecina del barrio. Voy a venir porque me parece muy interesante. ¿Cuántos sorpedos tenés, Dani? Gané más de 30 medallas internacionales en Copas Mundiales, Grand Prix, Panamericanos, Copas Continentales, de todo. Fue una época muy linda, muy diferente a cualquier cosa que uno hace hoy. Hoy me dedico más justamente a la enseñanza. Soy entrenadora de la selección de judo femenino. Y estoy en la parte en la que quiero ayudar a otros a llegar a lo mismo que dicen. ¡Gracias!